concluimos esta serie especial de tres emisiones para cerrar el adviento en estas emisiones estamos reflexionando acerca de las antífonas de la o tienes que escuchar las dos emisiones anteriores para comprender a fondo en qué consisten las antífonas de la o pero te hago un resumen las últimas ferias de adviento es decir los últimos días del tiempo de adviento a partir del 17 de diciembre es que el adviento realmente nos prepara para la navidad las otras tres cuartas partes del adviento de hecho nos preparaban para nuestro encuentro definitivo con jesús cuando venga con toda su gloria a juzgar a vivos y muertos en la parucía es esta recta final del adviento las ferias mayores lo que sí nos prepara para la navidad y en la liturgia de las horas la oración litúrgica que hace la iglesia desde hace siglos en la mañana media mañana a media tarde en la tarde en la noche por eso se llama liturgia de las horas en el rezo de la tarde que se conoce como oración de las vísperas se hace un cántico evangélico que consiste en el canto del magnificat y está enmarcado por una antífona pero tiene la peculiaridad en el tiempo de adviento sobre todo sobre todo en las ferias mayores tienen la peculiaridad de que estas antífonas todas comienzan invocando a jesús de una forma exclamativa todas comienzan diciendo o y después se habla a jesús con un título mesiánico distinto de ahí que se conozcan como antífonas de la o porque todas exclaman o se invoca jesús con uno o dos títulos mesiánicos después viene una cláusula anamnética en la que se le recuerda a jesús algo que ha hecho por su pueblo y se concluye con una oración que siempre comienza en el caso de las antífonas de la o con el imperativo ven ven porque porque ya queremos que llegue en la navidad ya queremos que nazca en belén y de ahí que le digamos ven comprender las antífonas de la o nos permite comprender mejor a jesús porque al ir empleando en secuencia de manera progresiva además tienes que escuchar las dos sesiones anteriores de semillas para la vida al ir desarrollando todos estos títulos mesiánicos lo que desarrollan las antífonas de la o es una cristología toda la teología de cristo a través de estos nombres y en esta última emisión vamos a concluir con las antífonas propias del 21 de diciembre del 22 de diciembre y del 23 de diciembre hasta ahora ya hemos reflexionado en las dos emisiones anteriores sobre los títulos mesiánicos sapiencia adonai raíz del tronco de jesé llave de david y ahora vamos a reflexionar sobre oriens oriente que se traduce como sol y ahora verás por qué rex rey y emmanuel el nombre de jesús dios con nosotros así en la antífona de el 21 de diciembre dice así o oriens splendor luchis eterne et sol justitie o sol que naces de lo alto resplandor de la luz eterna sol de justicia ven ahora iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz dice sacarías en el cántico del benedictus en esta quinta antífona destacan algunas características importantes la invocación o oriens puede sonar extraña pero fue necesaria para formar ese acróstico formado por las primeras letras de estas antífonas erocras que significa mañana vendré además hay un fuerte contraste entre el final de la cuarta antífona que pedía la liberación de aquellos que están en las tinieblas y el tema repetido de la luz al comienzo de esta quinta las preguntas de la cuarta y quinta estrofa terminan con las mismas palabras lo que sirve como un vínculo sentado en las tinieblas y en la sombra de muerte también es importante destacar que el 21 de diciembre marca el solsticio de invierno el día en el que el sol brilla lo más alto y es este día que se invoca justamente en estas antífonas al sol que nace de lo alto además esta antífona es más breve que todas las demás la invocación propone tres títulos de cristo basados en textos del antiguo testamento el primer título oriens oriente se deriva de sacarías donde la palabra hebrea sema que significa renuevo es utilizada para referirse al siervo coronado que el señor establecerá para traer la paz y reconstruir el templo el segundo título resplandor de la luz eterna se relaciona con la sabiduría del libro de la sabiduría y subraya la naturaleza cristológica de la luz eterna el tercer título que encontramos en esta antífona sol de justicia proviene del profeta malaquías y anuncia el día del señor finalmente la petición de esta quinta antífona ven ahora iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte se inspira en el benedictus ese cántico de sacarías cuando su hijo juan que será el bautista es circuncidado para iluminar a aquellos que se encuentran en las tinieblas y en la sombra de la muerte la antífona en el contexto de la preparación para la navidad suplica a cristo que cumpla esta profecía y hace referencia a isaías 9 1 una importante profecía mesiánica del antiguo testamento así esta quinta antífona nos invita a reflexionar sobre la llegada de la luz en medio de las tinieblas y anticipar la celebración del nacimiento de cristo la antífona del 22 de diciembre dice así o rex bien si un es de sidera tu searon o rey de las naciones y deseado de los pueblos piedra angular de la iglesia que haces de dos pueblos uno solo ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra el doble título rey de las naciones deseado por ellas procede de dos textos proféticos el primero se encuentra en el libro de jeremías quien no temerá rey de las naciones en un pasaje donde el profeta contrasta al dios verdadero con los ídolos paganos afirmando que no hay nadie como él aunque esta expresión no tiene un sentido mesiánico en el texto original la antífona la interpreta con ese sentido el segundo título alude a las palabras de ageo todavía un poco y yo sacudiré el cielo y la tierra el mar y el desierto moveré a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré esta casa de gloria dice el señor de los ejércitos la expresión el deseado de todas las naciones es una interpretación de san jerónimo al traducir la escritura personalizando el objeto deseado del texto hebreo y otorgándole un carácter mesiánico así la antífona se dirige a cristo como piedra angular que reúne a los pueblos en uno en la segunda línea de la antífona se hacen referencias a dos pasajes de la carta a los efesios el primero es la expresión piedra angular en el versículo 20 del capítulo 2 que se refiere a cristo como la suprema piedra angular esto está relacionado con isaías que habla de una piedra en los cimientos de sion la antífona señala que cristo es la piedra angular que une pacíficamente a los judíos y a los gentiles en una sola comunidad finalmente la oración que concluye la antífona salva al hombre que formaste del barro de la tierra nos remite al segundo poema de la creación en el génesis todos los hombres de todos los pueblos fueron formados del mismo barro por las manos del mismo divino alfarero esto resalta la universalidad de la salvación obrada por cristo que reunirá a toda la humanidad en una sola iglesia finalmente la última de las antífonas de la o la del 23 de diciembre última feria mayor y último día del adviento dice así o emmanuel rexet le yifer noster o emmanuel rey y legislador nuestro esperanza de las naciones y salvador de los pueblos ven a salvarnos señor dios nuestro para la última antífona en la antesala de la navidad se ha elegido el título emmanuel el nombre del niño anunciado por isaías al rey acas de jerusalén mateo en la perícopa del anuncio a san josé sobre el próximo nacimiento de jesús ve en ello el cumplimiento de la profecía de isaías el nombre propio del niño dios viene muy bien para concluir las siete antífonas cuando su nacimiento es ya inminente sólo los cristianos reconocemos en emmanuel a dios nuestro señor la palabra hebrea y manuel significa dios con nosotros pero el uso cristiano supera infinitamente el significado de la profecía de isaías los dos títulos siguientes rey y legislador nuestro así como el dios nuestro en la oración final hacen referencia juntos a isaías el señor es nuestro juez el señor es nuestro legislador y nuestro rey él vendrá a salvarnos el título que aparece en la oración al final señor dios nuestro es poco común y podría hacer referencia al final de la oración de sequías frente a la serie impuesto a jerusalén por cenacarib en el año 70 vemos en el segundo libro de los reyes ahora señor dios nuestro sálvanos de su mano y que todos los reinos de la tierra sepan que sólo tú eres el señor permanece la invocación de la segunda línea esperanza de las naciones y salvador de los pueblos la primera parte esperanza de las naciones está tomada del génesis el cetro no se apartará de judá hasta que venga aquel a quien le pertenece y él será la esperanza de las naciones la segunda parte de la misma línea salvador de los pueblos no se encuentra en la biblia podría hacer referencia al salvador del mundo del evangelio según san juan y de la primera carta de juan o bien al salvador de todos los hombres de pablo cuando escribe por primera vez a timoteo en todo caso salvador de los pueblos es un título que expresa el alcance universal de la salvación la petición con que concluye esta antífona y no sólo esta sino las siete en conjunto porque al terminar esta antífona se concluye todo el conjunto de las antífonas de la o resalta porque anhelamos y suplicamos la venida del señor ven a salvarnos le pedimos a dios lo que más necesitamos y en respuesta a eso justamente ha enviado a su hijo al mundo y éste está por nacer en síntesis la lectura de las grandes antífonas del adviento que hemos explicado en este capítulo las antífonas de la o destaca la riqueza de su contenido el desarrollo de su teología de la primera a la última y su división en dos grupos las cuatro primeras y las tres últimas la división entre las cuatro primeras antífonas y las tres últimas puede ahora ser explicada de manera más precisa como hemos mencionado al comenzar esta serie especial las cuatro primeras forman un conjunto señalado por el acróstico inverso crás mañana como hemos podido notar todos los títulos y las peticiones en estas cuatro provienen del antiguo testamento con una interpretación mesiánica encontrada en el nuevo testamento o en la antigua tradición cristiana para cada uno de los tres últimos días del septenario donde las palabras clave leídas en sentido inverso revelan el verbo ero seré o también vendré encontramos algunas expresiones que sólo se explican a la luz del nuevo testamento y de la fe cristiana es notorio pues como las tres últimas antífonas se basan de manera más explícita que las cuatro anteriores en el nuevo testamento en los evangelios de lucas y mateo y la penúltima en la teología paulina a través de las antífonas de la o la esperanza orante de la navidad se presenta como una relectura cristiana de los pasajes más claramente mesiánicos del antiguo testamento y como la renovación de la fe siguiendo los pasos del nuevo testamento esta serie especial de emisiones de adviento al respecto de las antífonas de la o ha sido de hecho la lectura de uno de los capítulos de mi libro más reciente ven pronto señor espiritualidad litúrgica de adviento un libro publicado apenas y que con el favor de dios y gracias a todos ustedes lectores queridos que hacen el favor de seguir mi obra y de leerla se ha convertido en número uno en ventas en amazon cosa que es muy poco común que un libro de espiritualidad y más de espiritualidad de adviento llega a convertirse en número uno en ventas en amazon muchas gracias a ustedes que ya lo leyeron y a quienes no lo han leído en verdad se los recomiendo lo pueden pedir en amazon en edición impresa o digital para kindle ven pronto señor espiritualidad litúrgica del adviento y ya para este tiempo de navidad que está por comenzar te invito a leer mi libro un pesebre en tu corazón un libro hermoso con meditaciones basadas en la escritura que te ayudarán a hacer de este tiempo de navidad uno de verdadero encuentro con el niño a dios que ha de nacer en belén y que te ayudará a disponer tu corazón para que este sirva de cuna justamente al salvador un pesebre en tu corazón lo puedes encontrar en edición impresa y digital para kindle en amazon pero también puedes descargar el audiolibro de un pesebre en tu corazón únicamente desde el sitio semillas para la vida punto o rg me dará mucho gusto acompañarte en tu tiempo de navidad a través de la lectura o de la escucha de este libro un pesebre en tu corazón y después de estas emisiones de adviento en especial de estas últimas tres dedicadas a las antífonas de la o no me queda más que desearte una muy feliz navidad y elevar a dios mi más ferviente oración para que su llegada al mundo venga con todas las bendiciones que más necesitas recibir en este momento en tu vida soy mauricio pérez estas son semillas para la vida